hola muy buenas a todos antes de recargar con este vídeo quiero comentar que estamos realizando un sorteo con que esto maquien, farmfonds, herds y ontobox voy a estar dejando un link acá arriba y en la descripción de cómo puedes participar pasate porque los premios están increíbles hola muy buenas a todos yo soy sombrita y estamos un novio de call of duty warsaw en este vídeo tenemos una clase que es esta la clase fin minigun así como suena es el fin del mundo muchachos porque esta clase está tremenda les paso a contar esta es una clase la cual tiene particularidades muy especiales la cual lo hace un arma muy fácil de usar en lo que sería tanto multijugador tiene una precisión al disparar de la cadera impresionante y también al apuntar pero de la cadera ya dispara a cortas distancias eliminan los jugadores muy 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 fácilmente después lo que sería en cuanto a la velocidad de las balas tiene una cadencia altísima muy alta la cual lo pueden ver acá los parámetros y es una arma la cual para warsaw va muy bien para rushear no es un arma para distancias largas repito para resistencia largas tenemos que usar otra arma la cual se la voy a estar dejando para la descripción que es la fin también pero para distancia larga así es esta arma es multi uso porque es es una ligera que puede ser un fusil un subfusil y a larga distancia es tremenda esta arma es totalmente compatible con la o sea es impresionante gente desde ya les comento le voy a estar enseñando en el vídeo pero está dejando con la descripción arriba y en la descripción abajo de cómo llegarla ahora rápido porque yo la llegué en hora del día de ayer apenas salió la actualización esta y la llegué en oro en dos horas más o menos aproximadamente entre bloquearla y todo listo pero yo les recomiendo muchachos que usen esta clase y que la usen acompañada de la clase que les voy a mencionar arriba en la descripción que o sea en el link que van a tener ahí arriba va a estar y si no en el que está abajo en la descripción van a tener un link en el cual van a poder ver la clase donde de los consejos de cómo llegar la oro más rápida ua platino como sea y esa misma que esa misma técnica la pueden aplicar con todas las armas aprovechando que este fin de semana tenemos doble bono de xp eso nos viene nos favorece un montón así que bueno gente desde ya le comento la clase cuál es la clase sería la siguiente ponemos el inserciador ligero porque este y no el monolítico porque monolítico nos quita mucho velocidad de apuntado y estabilidad al apuntar la cual no nos favorece así que no la queremos para lejos la queremos para cerca silencio sonido básicamente con eso estamos bien después el cañón el último este este cañón le ponemos porque es el mejor dentro de todo lo que están acá para la clase que queremos que es una clase a corta distancia para apoyar dentro de cada dos y demás este nos va buenísimo por la cadencia después le ponemos lo que sería las 75 balas esta porque estas 75 balas y no las decían y no las otras básicamente por lo mismo porque nos saca velocidad de movimiento y control de retroceso en ambas y en esta no lo cual nos suma así que nos viene perfecto y después el accesorio este que nos da velocidad de movimiento de precisión disparo de la cadera y velocidad al apuntado al alcalde a velocidad al explíctor y está esto es lo que hace que la mini boom sea en la fin o sea la fin mini boom así sería exactamente así que esto hace toda la magia en esta clase y así nos quedaría a la clase que lo cual para warzone va espectacularmente bien y lo vuelvan a aliciar a dar cuenta se van a estar dando cuenta que es muy fácil de manejar en warzone y les recomiendo que lo acompañen con las clases que les mencioné en la descripción recuerden recuerden que está esta clase es totalmente compatible o sea te van a dar cuenta que al disparar de la cadera se les va a ser muy fácil de disparar consume la bala muy rápido eso ya lo tengo que decir tarda un poco en descargar pero no es necesario porque si usas para por ejemplo no sé te metes a un solo o a un dúo este va a ir perfecto esta clase te va a ir perfecto porque dispara muy rápido pero siempre acompáñenlo con un arma una un fusil el cual les recomiendo que sería también la fin puede ser también la fin así que bueno gente si les gustó recuerden suscribirse activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego no cayó gente mordo helicóptero enemigo entrando en el área alguien en el aire empezando el puente enemigo marcado abatido el carro está por ahí el carro está abajo no ¿lo mataste el otro? no estaba por el fondo ¡Contacto! Ahí lo maté, listo Trata No tengo una bala, no? Me quedé sin bala casi, weón Vamos, vamos, vamos Camila, eh Si, recontra Ojo, ojo, vení, vení por acá, vení No nos adelantemos, no pasa nada, vení, vení Ah, espera, hay un sniper allá Vení por acá, porque después no vamos a poder cerrar el gas Agarramos balas, mientras El gas cierra para este lado, entonces nosotros caminamos con el gas Entonces, si viene alguien corriendo el gas, ya lo agarramos Atrevanoslo El gas acercándose El gas acercándose Abatido, vení, vení No venía Ahí viene A ver, chate, a ver, chate Hay un Franco allá Vení, bráselo Vamos a quedar compo abierto Tenemos que Acá hay gente, eh Vení, vení, tráselo Hay gente acá adentro Hay que rodear el edificio rápido Hay gente que está haciendo Allá Cambio de posición Cambio de posición Adiós Entra Corre, corre, corre Corre de costado, vení UAB UAB Enemigo arriba Hay que refugiarnos Rápido, rápido Hay que tomar altura No, la puta que lo parió Se dispara Abrí la puerta, abrí la puerta Abrí la puerta, abrí la puerta, abrí la puerta Reubicando zona segura No, que no Esta va todo Si, si, si ¿Si, si? ¡Corre, corre, corre! ¡Puera, puera! ¡Puera, puera! ¡Puera! 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 ¡Ay! Me agarró ¡No quiero duro! ¡Me lo emparejaremos! ¡No, no! ¡Yo fui a matarlo, doy! Te fui a darle con todo ¡Sí, cerró la puerta! ¿Eh? Cerró la puerta, ácido, tío ¡Gran trabajo hasta ahora!